Seguimos en Fiesta Tropical, un programa con... ¡Más mimitos! Sí, señor, tengo un par de saluditos, Walter. ¡Mándenos más! Un saludo especial a nuestra amiga Ramona Román, que siempre nos ve, la madre de una vecina que siempre que dice... No me manda saludos, así que bueno, ahí está dedicado para ella hoy. Saludito para ella y toda su familia. También, tengo un saludo aquí. Juan le manda saludos a su bebé, que todos los días espera sus mensajes. Y que por favor cargue crédito para que le conteste, dice. Bueno. No sé si será usted, ¿eh? Es decir que no lo cargue a mí porque no tengo una moneda. Bueno. Bueno, hola, quiero mandar un saludo para la familia Bravo. Bueno, ahí está, aquí tenemos otro saludito, dice...